Yo voy a cantar, el secreto de amor, y ese secreto de amor es Julianita Figueroa, la hija de Joan Sebastián, que está de cumpleaños y estuvo celebrando 15 añitos. Imagínate qué fecha más importante para una niña, y que, bueno, lastimosamente en este caso su papi no pudo estar, pero ella sí recordó a su famoso papá con unas bonitas palabras que le dedicó en su festejo. Al evento que estamos viendo en este momento, miren qué preciosa está, acudieron, escuchen esto, el grupo Calibre 50, ¡ay, no más! Y Julianita cantó un tema en homenaje a su papá. Maribel Guardia no asistió a esta fiesta, pero compartió la fotografía que vamos a ver a continuación, porque recordemos que Maribel hace como un mes fue la madrina de... Han estado muy juntas ellas, Juliana y Maribel han estado muy juntas, de hecho, tengo entendido que... ¿Fue la madrina de qué? De primera comunión. Sí, porque le celebraron su primera comunión y luego... Previo a los 15 años. Previo a los 15 años. Previo a los 15 años. La madrina de lujo, ¿eh? Fue hasta Houston. Ay, Maribel es una lindura. Independientemente de todas las diferencias que hay con Erika, que recuerden que Erika, la mamá de Juliana, es como con la que más ha habido problemas en cuanto a la herencia, porque está pidiendo algunas cosas. E independientemente de eso, Maribel dijo, yo voy para allá, estoy con ellas y la apoyo. Y eso es aplaudible. Exacto, eso está para arriba. ¡Ah, no! ¡Oigan!